Problema 3. Sea R la región en el primer cuadrante, encerrada por las gráficas f de x igual a 8x cúbica y g de x igual al seno de pi x, como se muestra en la figura a continuación, la que tenemos al lado derecho. Inciso A. Escribe la ecuación de la línea tangente a la gráfica en x igual a 1 medio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer un dibujo para ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos aquí a mi función y, esta es f de x, f de x es igual a 8x cúbica, esta función de aquí. Y yo lo que quiero es encontrar la ecuación de la recta tangente sobre mi función f en el punto x igual a 1 medio. Entonces lo primero que quiero hacer es sustituir a ver cuánto vale el valor de f en 1 medio. Es 1 medio al cubo que es 1 octavo por 8 es 1, entonces este punto es el 1 medio 1, que ya lo teníamos en la gráfica de la derecha. Entonces solamente lo corroboramos y yo lo que quiero es la ecuación de la recta tangente en este punto, en el punto 1 medio coma 1 de mi función f. Y si yo quiero una recta, una ecuación de una recta, entonces ¿qué necesito? Pues necesito un punto y una pendiente. Entonces lo que necesitamos sacar ahorita es la pendiente de esta recta. Ahora bien, para sacar la pendiente de la recta tangente a un punto en una función, lo que necesito es la primera derivada en el punto que quiero yo encontrar la recta tangente. Esta va a ser mi pendiente de mi recta, la primera derivada evaluada en 1 medio. Por lo tanto vamos a hacerlo, f' de x, si f de x es igual a 8x cúbica, ¿quién es su primera derivada? Pues su primera derivada es 24x cuadrada. Y ahora si esto lo evalúo en 1 medio, me queda 24 por 1 medio al cuadrado, pero 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, entonces es 24 por 1 cuarto, que esto es 6. La pendiente de mi recta tangente en x igual a 1 medio es 6, entonces m es igual a 6. Ya tengo mi pendiente y ahora sí, si ya tengo una pendiente y ya tengo un punto, ya puedo yo encontrar la ecuación de mi recta. y es igual a la pendiente por x... más b, y es aquí en mi ecuación ordenada al origen, donde yo voy a sustituir mi punto. Mi punto es 1 medio coma 1, entonces voy a sustituir. Cuando y vale 1, 1 es igual a la pendiente que vale 6, por x, pero x en este caso vale 1 medio, y a esto le tengo que sumar b. Y bueno, esto vamos a resolverlo. ¿Cuánto vale el valor de b si yo ya tengo estos números? Pues 1 es igual a 6 por 1 medio, que es 3, más b, y si yo paso el 3 del otro lado, o si yo resto de ambos lados 3, me queda que menos 2 es igual a b, y por lo tanto, ya tengo la ecuación de mi recta, que es 6x menos 2. y igual a 6x menos 2 es la respuesta del inciso a, por lo tanto, vamos con el inciso b. Encuentra el área de r, encuentra el área de la región r, la región r es la que está entre las dos curvas. ¿Qué curvas? Pues está abajo de la curva seno de pi x, y arriba de la curva 8x cúbica. Entonces, yo lo que quiero es la región r, por lo tanto, vamos a hacerlo. Entonces, voy a tratar de bajar un poco la pantalla para poderlo resolver. Y bueno, aquí, para que se vea la gráfica. Y yo lo que quiero es el inciso b, que es el área, y el área, ¿cómo se saca entre dos curvas? Pues es la integral definida, ¿de dónde a dónde? De 0 hasta 1 medio, hasta 1 medio, que es mi valor donde se encierra mi región r, este valor de aquí es 1 medio, entonces la integral de 0 a 1 medio, de la diferencia de las funciones, de la función que está arriba, que es seno de pi x, que por cierto, seno de pi x era la función g de x, entonces vamos a escribirlo, a la integral de 0 a 1 medio, de la función de arriba, que era seno de pi x, voy a ponerlo aquí, seno de pi x, y bueno, todo esto, toda en la integral va a ser de x, entonces le voy a poner aquí de x, y bueno, hay que tener cuidado, porque si yo estoy sacando la integral de 0 a 1 medio de seno de pi x, estoy sacando toda esta área bajo mi curva seno de pi x, y yo lo que quiero, es quitarle el área que estoy dibujando de morado, de color lila, menos, hay que quitarle el área que está abajo de la curva f de x, la curva f de x era 8x cúbica, y ya está, lo único que hay que hacer es evaluar esta integral, entonces vamos a hacerlo, voy a dibujar una línea aquí, porque esto ya está haciendo un lío, bien, y así va a ser más ordenado. ¿Cuál es la integral de seno de pi x? Bueno, pues la integral del seno es el menos coseno, sin embargo, yo tengo un pi que me estorba, yo tengo pi x, entonces, para yo poder resolver esta integral, lo que necesito es multiplicar y dividir por pi, entonces la integral de seno de pi x es menos 1 entre pi, por el coseno de pi x. Y si tú quieres saber por qué me quedó menos 1 entre pi, coseno de pi x, vamos a intentar hacerlo con un poco más de calma, entonces, yo tengo la integral del seno de pi x, pero yo lo que necesito es la derivada de lo de adentro, es como la regla de la cadena, y la derivada de pi x es pi, entonces lo que realmente estoy haciendo es multiplicando por pi y dividiendo todo por pi, porque pi entre pi es 1, entonces el pi se va con el seno de pi x, y entonces, al integrar el seno me da el menos coseno, pero yo tengo 1 entre pi afuera, entonces me queda menos 1 entre pi por coseno de pi x, que es la integral del seno de pi x. De hecho, si tú no me crees, o en dado caso, si tú quieres hacerlo, sería muy bueno que lo hicieras a mano. Ahora bien, también la otra opción es que tú puedas derivar el coseno de pi x, si tú derivas menos 1 entre pi por coseno de pi x, te va a dar ni más ni menos que el seno de pi x. Y bueno, a esto hay que quitarle la integral de 8x cúbica, que es 2x cuarta. La integral de x cúbica es x cuarta entre 4, pero por 8, pues me queda 2, 2 8 entre 4 es 2, y me queda menos 2x cuarta. Y bueno, también puedes tú derivar menos 2x cuarta, y vas a ver que te va a quedar 8x cúbica. Y bueno, todo esto evaluado en 0 y en 1 medio, entonces primero vamos a hacerlo en 1 medio. Si yo tengo en 1 medio, me queda menos 1 entre pi por el coseno de pi medios, ahorita vemos cuánto es el coseno de pi medios, menos 2 por 1 medio a la cuarta, que es 1 entre 16. Y bueno, a esto hay que quitarle la evaluación en 0, entonces vamos a hacerlo. Menos 1 entre pi por coseno de pi por 0, entonces me va a quedar, lo voy a escribir de una vez, menos 1 entre pi por el coseno de pi por 0, y a esto le voy a quitar menos 2 por x a la cuarta, pero bueno, de hecho de una vez vamos a escribirlo. a menos 2 por x a la cuarta, pero el evaluado en 0 me queda 0. Y ok, vamos a simplificar un poco más esto. Yo tengo menos 1 entre pi por coseno de pi medios, pero coseno de pi medios es 0, entonces 0, por lo que sea, vámonos. Esto no me sirve. Menos 2 por 1 entre 16, pues es lo mismo que menos 1 octavo, ya esto hay que quitarle, menos 1 entre pi por coseno de pi por 0, pi por 0 es 0, entonces coseno de 0 es 1 y eso me queda menos 1 entre pi. Menos 0, pues no es necesario poner nada. Y esto es igual a menos 1 octavo más 1 entre pi. Y de hecho podemos simplificarlo tal vez un poquito más, sin embargo lo voy a dejar así. Ya tengo ahora sí la respuesta de mi inciso b. El área que está entre las dos curvas, el área de la región R es menos 1 octavo más 1 entre pi. Así que en el siguiente video resolveremos el inciso c.